Hola amigos, soy Libardo González, hoy veremos el tema Me coge la caña del son de allá, tono sol mayor, mucha atención Los invito a participar de nuestros cursos, a visitar mis páginas web y a suscribirse a mi canal Quienes quieran los temas completos con mucho gusto, se lo enviamos en video y a bajo costo También pueden visitar nuestras instalaciones en Bogotá y Tuna Informes al 315-883-1409